... Bueno, nos hemos reunido con el alcalde de Bozán, quien nos ha planteado la situación financiera en que ha recibido el municipio. En el año pasado estuvimos haciendo algunos análisis de cifras y de proyecciones y en base a eso hemos comprometido la asistencia técnica en los equipos de la división para hacer un trabajo conjunto que nos permita ir aclarando ciertas cifras y ir viendo cómo estamos mediante que permita solucionar los eventos y los problemas que pudieran surgir. El alcalde preocupado de la terrible situación financiera en que se encuentra el municipio y la corporación municipal solicitó que pudieran intervenir y mostrar las cifras para que entiendan cuál es la situación y la necesidad de que nos apoyen en este momento en que es bastante conflictivo, donde tenemos problemas graves en educación, en los pagos y en salud. La buena predisposición que demostraron fue de trabajar en conjunto, hacer una comisión donde va a estar integrada por gente del municipio y profesionales de la subdere, donde vamos a estar viendo algunas alternativas de poder gestionar recursos para ir pagando algunas de las deudas y poder mejorar un poco la situación financiera. Se ha comprometido una asistencia, un acompañamiento en este proceso, una asistencia técnica a ayudarnos a revisar nuestra situación administrativa y nuestra situación financiera a fin de buscar también en conjunto cuáles sean las mejores soluciones. Desde ese punto de vista claramente es un elemento que nos sirve, en particular a la corporación, para ayudar a buscar las soluciones más idóneas y poder tener los elementos de juicio suficientes para tomar las decisiones también. Nosotros tenemos la mejor disposición a colaborar con las municipalidades y las corporaciones de educación, es parte de nuestra función. En la medida que tengamos municipios y corporaciones fuertes que desarrollen sus funciones, los ciudadanos van a tener mejores servicios y van a tener una mejor calidad de atención, que es lo que en definitiva justifica la existencia de los municipios y las corporaciones municipales. ¡Gracias!